Música 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 sin cobrar, es más que un rumor te has faltado ni me pides que no me despertes en él y de otras noches sin ti me pido y de otras noches y de otras noches y de otras noches este otro es más que un rumor se llama y si supieras y no me desaparecen no me importa ¡Aquí! ¡No te voy que no! ¡No te voy! ¡No te has mudado de mí! ¡Qué estoy en el cielo! ¡Eso! ¡Sí! ¡Siento la tentación! ¡Vamos! 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 ¡Mi vecino! ¡Te amo! ¡Te amo, Cristina! ¡Te amo, Cristina! ¡Más allá! ¡La última vez que estuve por aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!